quitan un inconveniente. Muy bien, vamos a seguir con el tema de elecciones. Le vamos a dar la bienvenida a Gustavo Mason, Subdirector General de la Cámara Nacional Electoral. ¿Cómo le va, Mason? Los saluda Marisol Venegas, Sergio Suárez, aquí en Noticiero 7, el mediodía. Buenas tardes. Muy buenos días, buenas tardes, Marisol y Sergio. Doctor, bueno, preguntarle cuáles son las principales consideraciones a tener en cuenta de cara a las elecciones del domingo. Bueno, como bien acaban de decir ustedes, la búsqueda en el padrón a través de padrón.gob.ar porque los locales de votación han sido aumentados en cantidad, ¿por qué? Porque se disminuyó la cantidad de mesas por lugar de votación. Ahora van a ser un máximo de 8, con lo cual eso conllevó a un aumento en el porcentaje de cantidad de mesas. En Mendoza efectivamente han sido 20% más la cantidad de mesas. Es importante llevar entonces, no solamente el lugar de votación, saber dónde tengo que votar, sino el número de mesa y el número de orden. El número de orden giliza al momento de votar. ¿Por qué? Porque el presidente de mesa va a ser la primera columna que va a haber en el cuaderno del padrón y le voy a permitir que me haga una búsqueda más rápida. Doctor, le pregunto, ¿qué pasa? Algunas preguntas que nos ha enviado la gente en las últimas horas. ¿Qué pasa si no figuro en el padrón electoral? Bueno, si no figura en el padrón nacional de electores, lamentablemente no va a poder votar, pero sugiero llamar al 0800-999-7237, que es el call center de la Cámara Electoral, para verificar cuál es su situación registral, a ver si hay algún tema con su último cambio de domicilio, algún trámite administrativo que haya hecho dentro de lo que es el registro nacional de las personas o algún registro civil, y esto ha provocado alguna cuestión que a través del call center se lo va a solucionar. ¿Ya no hay tiempo para correcciones de acá al domingo? ¿En todo caso para las de noviembre? No, lo que puede haber de acá a noviembre es alguna actualización que haya quedado menor, es decir, aquellas actas finales que a veces contienen los cuadernos de padrón con alguien que debería haber estado incluido administrativamente y por algún motivo que ahora, bueno, desconozco, no lo ha hecho. Esos sí van a estar incluidos en el cuaderno de padrón del nuevo ejemplar que se haga para las elecciones generales. Lo hablábamos, doctor, más temprano con Marisol Venegas, un audio que se ha hecho viral aquí en la provincia de Mendoza y no sabemos si también en gran parte de la Argentina. Claro, en todo el país. Lo que dice el audio para poner en autos a la gente es que no pueden salir del cuarto oscuro los electores con el sobre cerrado porque se infiere que usaron saliva para cerrarlo y eso es una vía de contagio. Entonces, ¿qué tienen que salir con el sobre abierto? A ver, de ninguna manera deben salir con el sobre abierto a, digamos, a cerrarlo adelante de las autoridades de mesa. Nuestro Código Electoral Nacional sin pandemia tampoco lo permite. Entonces, la realidad es que el sobre se cierra dentro del cuarto oscuro en las distintas maneras que uno puede cerrarlo sin utilizar saliva. La primera de ellas es simplemente la solapa superior del sobre introducirla dentro del sobre luego de haber puesto la boleta partidaria. En el caso que no nos satisfaga esta solución bueno, llevaré mi adhesivo o mi cinta también de adhesiva. Cualquiera de ambas formas son válidas. El presidente de mesa, si ve que el sobre está humedecido no debería en ningún momento impedirle colocar el voto a este elector en la urna. No tiene autoridad suficiente para hacerlo. Tengamos en cuenta que quizás incluso algún ciudadano desprevenido utilice saliva para cerrar el sobre y esto es simplemente una medida preventiva que se toma. Sabemos que el presidente de mesa al momento en que tenga que hacer el escrutinio deberá utilizar sanitizante de manos en forma frecuente que es la forma a través de la cual nos vamos a ir cuidando de no estar contagiados. Bueno, y un dato que parece menor pero que ha ocurrido. Hay testimonios de autoridades de mesa que han participado en otros comicios que dicen que la gente usó excesivo adhesivo entonces cuando quisieron retirar el voto para el conteo se rompió y no lo contabilizaron. Hay que tener cuidado con el detalle, ¿no? A ver, por ello es que nosotros estamos promoviendo el uso de la solapa superior adentro del sobre sin ningún tipo de adhesivo. Digo que para aquellos que realmente se sienten inseguros con que no le vayan a cambiar el voto cuestión que realmente dudo que esto suceda porque el tránsito que hay entre el cuarto juro y urna es mínimo y una vez que está incluido dentro de la urna lo único que queda luego es el escrutinio de mesa con la presencia de los fiscales también con lo cual realmente es casi imposible que esto suceda pero bueno, en ese caso le tendrán que poner muy poco adhesivo para evitar que suceda esto. Si el presidente de mesa cuando abre el sobre se encuentra con esta complicación bueno, es probable que alguien quiera anular ese voto algún fiscal diciendo que no se lee determinada cuestión y ese voto va a quedar recurrido. ¿Por qué? Porque seguramente la autoridad dice no, vale, mirá, era un tema de pegamento. Bueno, ¿quién decide esa situación de contraposición de opiniones? La justicia electoral nacional será en este caso el juez federal electoral en el momento del escrutinio definitivo en esas posteriores 48 horas al acto electoral el que tendrá que decidir todos los votos recurridos que exigna. Doctor, dos preguntas en una. ¿Con cuál DNI votamos y qué pasa con las personas que están fuera de la provincia a más de 500 kilómetros de distancia? Bien, vamos a votar con cualquiera de los documentos nacionales de identidad es decir, con el que nosotros tengamos y sea el último, ¿no? Este es el dato importante. Siempre vamos a votar con nuestro último documento nacional de identidad. Pero puede suceder que el último documento nacional de identidad de un ciudadano sea la libreta de enrolamiento o la libreta cívica o el DNI libreta verde DNI libreta celeste en la tarjeta que contiene el DNI libreta celeste aún cuando dice que no es válido para votar sirve para votar y también el DNI tarjeta. Todos estos tipos de documentos nacionales de identidad son válidos para votar. Lo importante es que siempre sea el último que yo posea el último que fui a buscar el registro nacional de las personas porque perdí el anterior o sufrí el hurto del documento. Esto es muy importante. Siempre voy a votar con el último documento nacional de identidad ¿Por qué? Porque puede suceder que en el padrón figura, por ejemplo, DNI original y yo voy con el DNI duplicado. En ese caso me van a permitir votar. Ahora, si yo en el padrón figuro con un DNI duplicado y voy con el original ahí no me van a dejar votar porque voy con un documento anterior al que figura en el padrón nacional de identidad. Se entiende. ¿Y el tema de la distancia, doctor? Los 500 kilómetros de distancia como mínimo deberé ir a la comisaría del lugar en donde me encuentro a más de 500 kilómetros pediré el papel que acredite dicha circunstancia y luego tengo 60 días posteriores al acto electoral para poder justificar la no emisión de votos a través del sitio web infractores punto padrón punto voto en donde voy a escanear dicho certificado policial y lo voy a acompañar llenando también el formulario respectivo. Lo mismo corre para justificar el no voto por COVID o algún otro inconveniente. Exactamente tanto aquellos que cursan COVID-19 o cualquier otro tipo de enfermedad lo van a justificar de esa manera así como también los que están en una situación de aislamiento preventivo o también de contacto estrecho. Lo escucho, lo escucho, perdón. En esos casos lo harán por fuerza mayor digamos si bien ellos no tienen la enfermedad consigo pero sí son contacto estrecho en un caso COVID o están en aislamiento preventivo porque todavía no saben si son positivos o no pero están con el tema del hisopado y bueno en ese caso tampoco se recomienda ir a votar. Lo destacable del caso me parece es la justificación virtual, ¿no? Sí, es todo vía online. Perfecto. La última pregunta de mi parte, doctor. El juez federal Walter Bento el fin de semana a través de una resolución dijo que personas con síntomas de COVID o enfermos que no asistan a votar ¿esto se ha ampliado para toda la República Argentina? ¿Cada juez electoral de regiones de provincias ¿van todos por el mismo camino? Bueno están yendo la mayoría por dicho camino están sacando resoluciones en ese sentido recordemos también que rige el decreto de emergencia sanitaria que establece incluso una tipificación penal para aquellos que rompen el aislamiento preventivo o el contacto estrecho o siendo personas con COVID están deambulando por la calle? Entonces esto que si bien todos entendemos que existe el derecho de sufragio estamos pensando a nivel comunidad a nivel el colectivo total de argentinos con lo cual en ese sentido tenemos que destacar la imposibilidad de ir a votar de aquellos que se encuentran en estas situaciones de emergencia sanitaria Doctor Gustavo Mason muchísimas gracias por esta comunicación por favor muy amable muy gentil el subdirector